Belén, estamos hablando de 13 agencias y departamentos de la ciudad, el departamento de sanidad, de calles, de licencias, Raymundo y todo el mundo, como dicen en el Mi País, participando en este esfuerzo, buscando solucionar estos problemas de calidad de vida en los vecindarios, un plan ambicioso por demás. Ya en agosto se levanta bien temprano a diario para limpiar su vecindario cerca del parque McVay en Kensington. Cinco bloques limpios. Pero este verano tendrá ayuda adicional por parte de la ciudad. El departamento de iniciativas de limpieza anunció hoy los detalles de un ambicioso plan de limpieza de cada bloque de la ciudad. Esfuerzo masivo por demás, estamos hablando de 18 mil bloques y más de mil millas en total, según datos de la ciudad, que serían limpiadas a profundidad en 13 semanas, comenzando a partir del lunes 3 de junio en Kensington. Recibamos el apoyo de todos los demás departamentos de la ciudad en conjunto. Un plan que involucraría un total de 13 agencias de la ciudad que se enfocarían no solo en barrer, sino en esfuerzos más serios como remoción de carros abandonados y grafitis, situación que vecinos como Yari aseguran los agobian desde hace años. Son problemas muy grandes, sí, porque la gente deja los carros por ahí, los roban y entonces los dejan por ahí y entonces los grafitis también. El plan incluye fechas específicas para cada semana, que serían adicionales a los esfuerzos de limpieza y recogido de basura regulares, ideas que vecinos y activistas reciben con brazos abiertos. Se ve la intención de lo que se está haciendo. Para hacerlo ahora, justo en verano, donde el nivel de basura aumenta en las calles.